Bueno compañeros, nueva jornada, sábado, en playa de Daimus. De aquí a simple vista la mar espectacular, un poquito un poquito plato, pero bien. Mejor así que en mal estado, ya tenemos compañeros pescando ahí, así que nada, nos vamos a poner allá y a disfrutar de la jornada. Venga, un saludo. Gracias. 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 Bueno chicos, aquí tenemos el sebo con el cual vamos a empezar la jornada. en busca de la reina. Así que nada, con esto vamos a afrontar la jornada en busca de la reina. Así que nada. vamos a intentar hacerlo con la reina. la de la reina... vamos a intentar con la reina. Bueno chicos, vamos a intentar con esta reina. Vamos a intentar con este reina. bueno compañeros en esta ocasión vamos a pescar con tres hilos diferentes los mismos diámetros 0,20, 0,20 y 0,20 y haremos una pequeña comparativa una vez puesto en el agua y a ver el resultado de cada uno así que nada bueno chicos vamos a poner un violinista este mismo pequeño buscando distancia quitamos una pata anzuelo del 2 chinta y lo clavamos así un poquito de licra sin taparle la boca bueno eso no quedaría así así ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, anzuelo del 2 y vamos a probar el hilo de Kaperlan en el número 020. ¡Suscríbete! 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 Bueno compañeros, la segunda maverita, a la catalana, que se recupere un poquito del estrés y le daremos la suelta, venga seguimos, bueno chicos seguimos disfrutando, las maveritas de buen tamaño, al cangrejo, a la tita, a todo el sebo que hemos traído, así que nada, seguimos disfrutando. Como pescador que soy, va por vosotros, Club Castillo Medorado, con mi compañero Tito y por Marcos. Mira la de maverita, ha empezado a mover el aire y ahora ha empezado a entrar al pescado, la dedico a mi compi Tito, mi compañero, y al señor Marcos, que está en la otra parte, que venga muchas veces el pescado. Bye bye. Bueno chicos, la primera dorada, a la lombriz. Cambiamos, y seguimos buscando. Bueno chicos, captura y suelta de esta doradita, de pequeño tamaño. Bueno chicos, seguimos con las maveritas de buen tamaño. Bueno chicos, seguimos con las maveritas de buen tamaño. Vamos chicos, vamos a revisar y seguimos. Vamos a revisar y seguimos. Ahí, ahí, ahí. Creo que una maverita, ¿no? Vamos a revisar y seguimos. Vamos a revisar y seguimos. Vamos a revisar y seguimos. Vamos a ver este maverita. Una dorada, para hacer una maverita, ¿no? Una maverita, ¿no? Una maverita, parece que hace una maverita, hay una maverita. Ha sido una maverita chiquitilla, ¿eh? Una maverita, pequeñita. una amabra pequeñita no tira, no tira una abrilla oiga, muergo vamos a poner la primera lombriz de buen tamaño así que nada como siempre rebosada en arena para su fácil manipulación veas como entra sin problema con la arena una lombriz espectacular se boto compañeros mirad se boto ahí la tenemos un solo de dos chintas y nada preparada así que nada seguimos disfrutando bueno compañeros nueva captura al muergo y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!